Desde el 11 al 18 de noviembre, en Casa del Arte, Diego Rivera. Primer Festival Internacional de Cine de Puerto Montt. Es la manera de que el cine que hago llegue a la gente que a mí me gustaría que llegue. Que de otra manera es muy difícil porque la distribución es muy complicada y es una película independiente, tiene una factura muy chiquita. Entonces es difícil que llegue a estos lugares. Así que me parece que este tipo de festivales, este tipo de encuentros nos ayudan a poder pensarnos y a poder ver otras miradas que no sea siempre la misma y entonces poder pensarnos de distintas formas. Y eso me parece que es muy valioso. Paula tiene 23, 24 años, es madre de una niña y se va a Ushuaia con su marido a juntar plata para irse a vivir a Canadá porque la situación del país apremia. y en ese conseguir esa plata y las dificultades que le van viniendo se empieza a sentir incómoda y empieza a replantearse cosas de su vida. Creemos que es una instancia súper necesaria, súper importante para la producción audiovisual local, para la creación de audiencias también y en ese sentido el festival aporta en ambos focos. Los audiovisualistas regionales, que son muchos y muy buenos, necesitan vitrinas. Y estaba haciendo este reclamo desde hace varios años y nosotros hemos intentado generar algunas instancias de exhibición de material audiovisual regional pero este sin duda que va a tener una relevancia mayor en la medida que también permanezca en el tiempo y que crezca. Estamos contentos de participar además con algunos otros segmentos como es la charla que acabamos de hacer del Fondo de Televisión con programación para niños y también ayudando con el tema de los jurados de este festival. Desde el 11 al 18 de noviembre en Casa del Arte Diego Rivera Primer Festival Internacional de Cine de Puerto Montt